Y ya para el cierre tengo que compartir con ustedes un grito de ánimo, arriba corazones, como decía mi madre, como decía mi padre cuando estaban al frente de las granjas infantiles, allá en el Táchira, cosa que también acabó la revolución, los persiguieron por ser mis padres. Como decía don Antonio Aragón, el gran rector de esa gran obra en todo el país, arriba corazones, arriba corazones, ánimo. Maracolino Machado ha publicado en sus redes, musicalizado el asunto, las tareas pendientes para las próximas horas. Mi querido, ¿la tienes? Ponla a full pantalla, a full pantalla, a full pantalla. Venga y escuchen la letra porque son las instrucciones. Venga. ¡Viva la emoción de la votación! Este 28 sabes dónde nos vemos, todo el mundo para su centro de votación. Juntos para el centro y ese le encuentro, tú para tu centro, yo para mi centro. Son cinco pasos los que yo quiero y comenzamos madrugando primero. Votar y cuidar el centro todo el día, para que los comanditos sientan compañía. Los comanditos con su deber, tú eres comandito, ya tú sabes qué hacer. Tu teléfono cargado pa' que grabes todito, al comienzo de una nueva Venezuela está escrito. Y luego a contar tu voto para después celebrar. Este 28 votamos y nos quedamos en el centro. Tu centro, mi centro, todos al centro, ayer se le encuentro. Tu centro, mi centro, todos al centro, ayer se le encuentro. Votaré por mí, votaré por ti y defenderé mi voto aquí. Celebro en mi centro, celebro en mi centro. Este 28 sabes dónde nos vemos, todo el mundo para su centro de votación. Juntos para el centro y ese le encuentro. Tú para tu centro, yo para mi centro. Este 28 en tu centro, vota por ti, vota por mí. Este 28 en tu centro, vota, vota. Vota por mí, vota por mí. Sí, señores. Bien, vamos a ver tal cual, amigas y amigos de inmediato. Por favor, es sumamente importante tener en cuenta a qué nivel va la cosa, cómo van escalando los problemas. Estados Unidos pide a Maduro permitir ingreso de expresidentes como observadores. Vamos, acompáñame, Simon. Estados Unidos surgió este viernes 26 de julio a Nicolás Maduro permitir la entrada al país de un grupo de expresidentes que iban a participar como observadores electorales en los comicios del próximo domingo y cuyo avión no pudo despegar de Panamá. Déjenme quitar esto de aquí. El mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, informó este viernes que se impidió despegar desde el país centroamericano un vuelo de la aerolínea Copa Airlines con destino a Caracas, en el que viajaban los expresidentes del grupo IDEA. Bueno, Vicente Fox y todos ellos, ya sabemos que entonces Estados Unidos pide que dejen entrar a estos expresidentes en calidad de veedores. Por estos días tenemos que estar muy pendientes de las personas que están más cerca de Kamala Harris por el lado de los demócratas y muy cerca de Donald Trump por el lado de los republicanos porque, por ejemplo, el senador Marco Rubio suena mucho como que va a estar en la primera esfera de influencia, bien como consejero de seguridad para el hemisferio o bien incluso como lo que corresponde a un canciller, a un ministro de Relaciones Exteriores, es decir, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Marco Rubio advirtió que Maduro hará todo lo posible por robarse la elección presidencial porque no está dispuesto a dejar el poder. Sabemos que Maduro ha hecho todo lo posible para tratar, pero se alinea en el estado de atención que planta en el ambiente Estados Unidos. Le bajas, por favor, Saimón, para escuchar a Marco Rubio. Venga. Sabemos que Maduro ha hecho todo lo posible para tratar de robarse estas elecciones. No ha permitido a los venezolanos en el extranjero votar. Ha encarcelado a oponentes políticos. No ha permitido que entren organizaciones internacionales para supervisar las elecciones. Él no puede ganar una elección legítima, él lo sabe. Y por eso van a hacer todo lo posible para tratar de robársela. Pero está perdiendo, por tanto, que posiblemente sea imposible robársela sin que el mundo se dé cuenta. Esperamos y rezamos por el mejor resultado para Venezuela, pero nos preocupa mucho la reacción de un régimen de criminales que, en mi opinión, no están dispuestos jamás a soltar el poder. Pero seguiremos rezando y esperando lo mejor, sabiendo que si esto es una elección legítima, la oposición va a ganar. Pero van a hacer todo lo posible para robársela. Bueno, sabemos que Maduro ha hecho todo lo posible. Amigas y amigos, dijo John Kirby, 24 horas antes, el consejero de seguridad para la Casa Blanca, si se desata la violencia, para los Estados Unidos es inaceptable. Pero yo no quiero hablar, porque no soy vocero, no conozco a Kirby, de hecho no conozco a Marco Rubio, nunca he conversado con él. Hablar solo por los Estados Unidos, allí se alinean Gran Bretaña, la Unión Europea, Japón, para que hablemos de Asia, se alinean prácticamente todos los países de nuestra América, se alinea el mundo libre. Faltan pocas horas para la elección. Estamos llegando al final del programa La Entrevista, el domingo estaremos en el operativo Venezuela, Bota y Cobra. Yo quiero pedirles, amigas y amigos, que los que están en Miami, recuerden que en la calle 28 de Julio, en Gimnasio José Martí, 434 Southwest, van a estar los equipos políticos de la libertad en Florida reunidos. Reunidos también con venezolanos como tú y como yo y también reunidos con autoridades locales, amigas de la libertad. Ahí está, todo en la calle, este 28 de Julio. Venezolanos en el exterior alzan la voz por el cambio en Venezuela. Repito la dirección, Gimnasio José Martí, 434 Southwest, Tercera Avenida. Metan eso en su GPS, ¿ah? A las 4 de la tarde. Bueno, y aquí nosotros comenzaremos desde muy temprano e iremos hasta el final. Pase lo que pase, tengamos confianza en nuestros líderes que han hecho una maravillosa campaña por la liberación de Venezuela y esperemos lo mejor porque tenemos la fuerza, tenemos la convicción y tenemos el sabor a triunfo que es reencuentro familiar, libertad, democracia y respeto a los derechos humanos. Que Dios nos bendiga a todos, nos vemos el domingo, cuídense mucho, descansen un poco, prepárense para una jornada intensa y ya saben, la pelea es peleando. Dios está con nosotros y por eso vamos a vencer a pesar de los pesares, de estos escarmientos, de estos estertores, de estas locuras. Respiren profundo y... ¡Pásenla bien! ¡Pásenla bien, muchachos! ¡Vámonos, pues! Que tenemos trabajo el fin de semana. ¡Qué bonito quedó eso! Pero qué muchachos, estando corriente. ¡Chao, pues! Este programa fue presentado por... Montano Miranda Law Abogados de inmigración con más de 16 años de experiencia Construye un futuro seguro y legal para ti y para tu familia en Estados Unidos My Braces Mi Centro de Salud Bucal en Hayalía Be Stress Free Be Happy Metropolitan Real Estate Solutions Tu mejor opción en Orlando Easy Car Entras caminando y sales manejando Miami Life Cars Somos los mejores en tu renta de carros en Florida La Ceiba Tire Shop Aguacate Express Envía más y paga menos Criptomanía Tu club especializado en educación e inversión EBTV Store La tienda virtual de EBTV para ti La tienda virtual de이면 La tienda virtual de llamar 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 Juva Core Pol La tienda virtual ичего